Ya esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Fantasy Lady tratando de irse Derenice. Adentro le está dando alcance los primeros 150 metros. Domina la parte de afuera Fantasy Lady, despega un cuerpo Derenice para el segundo lugar a cuerpo y medio Copérnico. Para el tercero a un cuerpo en el cuarto lugar están luchando afuera Dom Ra y adentro el Mago de Oz. En el poste de los 700 metros finales Fantasy Lady sigue dominando por un cuerpo Derenice ataca adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos Copérnico en el tercero, a tres para el cuarto, adelanta afuera Dom Ra. Cuando van al poste de los 400 metros finales Derenice a la parte de adentro media cabeza al frente Fantasy Lady vuelve a la carga. La lucha es grande a cuatro cuerpos Copérnico en el tercero, a dos para la cuarta posición sigue Dom Ra. La lucha es tremenda aquí en los 150 finales Fantasy Lady despega medio cuerpo al frente. Para el segundo Derenice Fantasy Lady se despega con cuerpo y medio ganando la venezolana Fantasy Lady por casi dos cuerpos. Cerrado el final para el segundo, ahí está Derenice, está Copérnico en gran carrera y afuera Dom Ra. Derenice Fantasy Lady despega medio cuerpo al frente. Para el segundo Derenice Fantasy Lady se despega con cuerpo y medio ganando la venezolana Fantasy Lady por casi dos cuerpos. Cerrado el final para el segundo. Cerrado el final para el segundo Derenice Fantasy Lady despega con cuerpo y medio ganando la venezolana Fantasy Lady despega con cuerpo y medio ganando la venezolana Fantasy Lady despega con cuerpo.